A través de los años, 14 mujeres han prestado sus voces para que Cenicienta, Bella, Ariel, Mulan, y otras cobren vida. Adriana Caselotti, venció a 150 actrices para el papel de Blancanieves y la actriz filipina Lea Salonga, quien le dio su voz no a una, sino a dos princesas de Disney. Blancanieves, 1937. En la vida real, Adriana Caselotti era un adolescente que estudiaba en un convento y venció a 150 actrices para el papel. Cinderella, 1950. La actriz que le dio su voz, Ilene Woods, tenía su propio programa de radio a los 11 años. Aurora, Sleeping Beauty, 1959. Maricosta audicionó para ser Aurora porque quería conocer a Walt Disney. Ariel, la sirenita, 1989. En la vida real, Jodie Benson causó tal sensación como Ariel que Disney le invitó a volver una y otra vez. Belle, la bella y la bestia, 1991. Pai Geoara era fanática de Disney y se identifica con la personalidad de su personaje. Ella audicionó con otras 500 personas, y se enteró de que fue elegida después de la quinta prueba, en el día de su cumpleaños. Jasmine, Aladdin, 1992. Por primera vez, dos mujeres, Linda Larkin, voz y Lea Salonga canto dieron sus voces a una princesa de Disney. Pocahontas, 1995. La actriz Irene Bedard y la cantante de Broadway, Judicun trajeron Pocahontas a la pantalla grande juntas. Mulan, 1998. Mina, voz y Lea Salonga canto. Jasmine también ayudaron a hacer a Mulan tan increíblemente feroz. Tiana, The Princess and Death Rock, 2009. Anika Noni Rose le ganó a Jennifer Hudson y a Beyoncé para interpretar a Tiana. Rapunzel, Tangle, 2010. La cantante y actriz Mandy Moore cantó la canción de Johnny Michelle Elkme durante su audición y ganó el papel. Medida, Brave, 2012. Kelly McDonald abandonó el bar donde trabajaba para dedicarse a la actuación. Anna, Frozen, 2013. Kristen Bell llamó la atención de los directores de casting de Disney cuando ella audicionó para Tangle daños atrás. Elsa, Frozen, 2013. Irina Menzel le dio su poderosa voz a la reina Elsa y como su coestrella Kristen Bell, Menzel también audicionó para Tangle. ¿Cuál es tu princesa favorita? 전 Emma ¿Qué tal?